No va más, va a trachar, no sopongo la escuela Días abudidos, prisioneros Hoy los chicos solo quieren patrón Hoy los chicos solo quieren patrón Te diré qué hacer Hoy vamos a nochencer No somos autistas como ayer Hoy los chicos solo quieren patrón Hoy los chicos solo quieren patrón Escupiremos al director Y me daremos al senador Diseñaremos todas las aulas Anarquía en la escuela Anarquía en la escuela Agarraremos los profesores Nos colgaremos de su corbaja En su cabeza haremos caca Anarquía en la escuela Anarchía en la escuela Anarchía en la escuela Anarchía en la escuela Vamos, nena, reunirles atrás Unirte a la banda, vamos a publicar Hoy derrumbaremos esta sociedad Hoy los chicos solo quieren panrón Hoy los chicos solo quieren panrón Y escupiremos al director Y me daremos al cerador Incendiaremos todas las aulas Anarchía en la escuela Anarchía en la escuela Ganaremos los profesores Colgaremos en su corbata En su cabeza haremos caca Anarchía en la escuela Anarchía en la escuela Anarchía en la escuela